Y en Ayacucho presentan el nuevo uniforme de la Policía Municipal de Huamanga. A partir de la fecha, la indumentaria de la Policía Municipal de Huamanga será camisa celeste, pantalón azul y un kepí. Durante el acto de izamiento del pabellón nacional y la bandera de Huamanga en el patio de la Municipalidad Provincial, se presentó el nuevo uniforme de la Policía Municipal de la Comuna. En la ceremonia también se presentó a los nuevos funcionarios del municipio, entre quienes están el ingeniero Alejandro Chávez Dueñas, nuevo gerente de transportes, el licenciado Jorge Andresa Yala Balboa, subgerente de participación vecinal. Asimismo, se designó al arquitecto Henry Adolfo Muñiz como el nuevo encargado de la subgerencia de Catastro, mientras que el arquitecto Javier Betayeluz Urruchi asume el cargo de gerente de desarrollo urbano y rural. ¡Gracias! ¡Gracias!